... ...estudian al detalle la ciudad de Sevilla... ...hace un año estos cuatro jóvenes formaron una cooperativa... ...su objetivo, crear una guía virtual de la ciudad... ...con información histórica y comercial para turistas... ...y en ello están... ...hemos visto un nicho de mercado, ¿vale?, que queremos aprovechar... ...¿por qué?, porque lo que existe ahora mismo... ...o lo hay ahora mismo en el mercado... ...es la típica guía en papel, ¿vale?, o la típica... ...o el típico mapa... ...querían ofrecer algo novedoso, pero, ¿qué exactamente? La guía en la que trabajan mostrará al usuario mediante realidad virtual... ...cómo era en el pasado cada monumento. Te permitiría moverte tranquilamente por la ciudad... ...y tener toda la información disponible... ...cuando llegues a un monumento que te interese... ...lo puedes ver, tal como era en sus distintas fases anteriores... ...puedes tener información audiovisual del monumento. El trabajo comienza a dar frutos. Ya puede utilizarse Spectra Giralda, una aplicación que recrea su evolución histórica. Para eso tan solo hay que colocar la tableta ante ella, así. También es una manera de que los mayores se la imaginen... ...porque nosotros a lo mejor tenemos más conocimiento... ...de haberlo estudiado, pero ellos quizás no. La realidad es que está muy bien documentada y es bastante eficaz. No solamente es el hecho de ofrecer una realidad aumentada, sino que... ...detrás hay todo un proceso de investigación y de fidelidad histórica absoluta. Nosotros siempre trabajamos al detalle intentando ofrecer la máxima veracidad. Una ventana al pasado para apostar por el turismo en el presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!